Tiene más vidas que un gato Ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl Y ni el muro de Trump la detiene ¡Las locuras de mi morida! El único programa de espectáculos que nadie quiere ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! Ah, sí, gracias ¡Ibeth Hernández! Y aquí estoy Esperando por ti Para poder empezar Con el podcast de las locuras ¿Cómo están? Yo estoy muy cantarina Porque ayer fui al concierto de Alejandro Sanz No es el mejor concierto que le he visto, debo decirlo Es en el que mejor lo he visto vestido Eso sí, porque normalmente andaba como muy informal Y ahora ya lo veo más elegantón A pesar de sus canas pintadas de rubio Porque sí, trae el cabello, seguramente ya lo vieron Entre rubio y canosón Guapo, con sus lentes Que ya se compra unos lentes que le queden bien Porque se nota que son unos lentes que le quedan grandes A cada rato se le bajan Unos lentes oscuros, pero según yo Son de graduación Y no de la prepa o de la secundaria o de la universidad Sino con graduación Porque seguramente ya le hace falta Y no tiene muy buena vista a estas alturas del partido Interpretó grandes temas Pero me salió de viendo Alejandro Sanz Porque le dedicó tiempo O sea, les dedicó bastante tiempo a canciones Que no son famosas como La Habana, La Rosa Incluso un tema que a mí me gusta mucho De Joaquín Sabina Pero que no es de su autoría Y ese se lo echó completito Pero temas como el de Amiga Mía Que es de mis favoritos Y si fuera ella, por ejemplo O cuál otro Puede ser Bueno, esos dos en concreto Que creo que son importantísimos Que los hubiera cantado O La Fuerza del Corazón Creo que son dos, tres de sus temas más importantes La Fuerza del Corazón, Amiga Mía Y si fuera ella Y no los cantó completos ¿Cómo? Y nos fletamos completita La Habana y La Rosa Que a mí así que me importa mucho La Habana y La Rosa Ni La Habana, ni La Banda Ni La Habana, ni nada Es así como para que lo hubiera cantado completita Y otras que les digo que no son tan, tan, tan famosas Se las echó al 100% Un espectáculo que incluso cuando termina el primer intento de despedida Que es hacerse tarugos Porque los medios de comunicación ya tenemos Los representantes de los medios de comunicación Ya tenemos desde hace muchos años lo que se llama la set list O la lista de canciones Y sabemos que sigue Hay artistas que hacen algunas variantes Leves, como él Muy pequeñitas Hay otros que simple y sencillamente lo hacen igual Saludan en la misma parte Dicen lo mismo Entonces ya como que han perdido este rollo De la efusividad De la improvisación Como sucedían en los conciertos de antaño Yo extraño muchísimo eso Pero debo decir a cambio que lo agradezco Porque sabemos de antemano cuál va a ser el último tema Y yo en lo personal emprendo la huida Exactamente cuando empiezan a interpretar el último tema Y como de 100 conciertos 99 terminan donde dicen Solo uno o dos se alargan O el artista está tan emocionado Que incluso empieza a cantar otras cosas Pero desde hace por lo menos 10 años Como está la lista Es como terminan los espectáculos Yo extraño no saber qué sigue No saber con qué nos va a salir el artista Lo he dicho muchas veces Pero uno de los poquísimos artistas Que cada show que daba era diferente Era Juan Gabriel Si tenía tres noches en el Palenque de Gallos Las tres noches Acomodaba las canciones Las canciones de distinta forma Entonces decías tú No, es que ya lo vi No, viste el de ayer Pero el de hoy no sabes cómo va a ser Un concierto cumplidor Bueno, a secas A mí no me pareció maravilloso Por factores como el que le dije O como el que les estoy diciendo Que le dedicó mucho tiempo a canciones Que no son tan fuertes Y las hizo chiquititas en medley O en popurris A las que son prácticamente Su sello particular Y desde mi punto de vista Las mejores canciones que ha escrito Alejandro Sanz Además el final lo hizo Como muy aletargado Muy lento Con el rollo de Disque salía Perdía un chorro de tiempo Y no crean que fueron Las grandes ovaciones O la gran ovación Para que regresara No No como me ha tocado ver En otros conciertos Que casi tumban el auditorio Telmex No, acá fue como de Si ya sabemos Sabemos que vas a regresar Para que le haces al cuento La gran sorpresa de la noche La presencia De Cristian Nodal Esa es la gran sorpresa de la noche La presencia de Cristian Nodal Quien cantó con él Una de las canciones Bueno, es de las que más me gustan Ya sabes que probadita Nada más Porque luego nos va como en feria ¿Ok? Sí, sí, a mí me gustaría ponerla toda Pero no se puede No se puede Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy Ay, ¿a poco no? Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Qué buena canción Esa canción yo me acuerdo Que el video Lo hizo con una Muy exitosa en ese entonces Eva Longoria Que no me acuerdo si acababa de estar O despuesito de eso Creo que acababa de estar En la de Mujeres Desesperadas Porque antes ni tú ni yo Sabíamos quién era Eva Longoria Pero entró en Mujeres Desesperadas Y se convirtió en un boom Ahí fue La entrada también De Cristian Nodal Quien interpretó Con Alejandro Sanz Este tema Les quedó muy bonito Al principio siento que el micrófono De Cristian Nodal No estaba Ni con el sonido adecuado Ni bien ecualizado Pero Cristian canta muy bien Y la verdad es que Esto me gusta como para que ya Hagan un tema juntos Porque se oyen muy bien juntos Si tú tienes alguna duda Bueno te recomiendo Que entres aquí a mi canal Al rato ya que termine este podcast Y simplemente Pongas Viborilda Y ahí te va a aparecer El primer video Después de este que estás escuchando En estos momentos Y están los dos Los subí ayer ya en la noche En el concierto Como Bueno lo que tarda En pasar y todo Porque ya sabes que se satura Y no cuentas con internet Al 100% Cuando hay tanta gente Estaba lleno El auditorio Estaba full Estamos hablando De prácticamente 10 mil personas Entonces estaba medio difícil Que saliera rápido Pero aquí lo tengo En mi canal de Viborilda El dueto que hicieron ellos dos O si quieres verlo en Facebook También está Los dos En las dos partes Los subí Creo que en Twitter No No lo puedes encontrar Pero Por lo menos En Facebook Y aquí en el canal Puedes ver esta intervención De Cristian Nodal Quien De lejos Dice Ay tú que lindo Y luego le hacen acercamientos A la cara Y me tocó escuchar Comentarios de gente Que Ay no Para qué se rayó Toda la cara Mira no estaba nada feo Y otra señora Que Bueno Señora joven Que comentó Ay no Tan bonito que canta Y tan fea que le quedó la cara Total que va a quedar Para toda la vida Marcado De la cara Si no es que Logra hacer algo Cristian Nodal Pero si él es feliz así A ti y a mí Que nos importa ¿Verdad? Y cambiando a otra cosa ¿Qué tal con el susto Que se sacaron allá En el gran festejo brasileiro? En uno de los festejos Más importantes En aquel país Yo creo que para En lo que se trata De alegría Y de relajo Yo creo que es el más importante ¿No? La verdad El carnaval De Brasil Y se sacaron Y se sacaron un sustazo Porque allá Se hacen las cosas A lo grande En el carnaval No sé si en todo Pero en el carnaval Y como en el fútbol Lo hacen a lo grande ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que Lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Que se incendió No, sí, de verdad Se incendió Una carroza De la escuela de samba De la bella flor De la bella flor Y afortunadamente Nadie salió herido Porque los bomberos Reaccionaron De la mejor manera No sé si eran Los bomberos O simplemente Gente que trabajaba Con ellos Y que inmediatamente Llegó a apagar el fuego Pero pudo haber Terminado en desgracia ¿Eh? Pues sí Llegaron los bomberos Sí llegaron los bomberos Apagaron todo Y no pasó Del susto Afortunadamente No pasó Del susto Lo que no les dije Por andar hablando De este Percance En el carnaval De Río Es que Cristian Nodal Ya rebasó Los 20 millones O sea Tiene más de 20 millones De escuchas En Spotify Mensuales Para ser exacta Tiene 20 millones 100 mil Escuchas Mensuales En Spotify Wow Wow El año pasado Había llegado A 19 millones Pero ahora Ya superó Los 20 millones De escuchas De escuchas Mensuales En Spotify Le ha ido super bien Y mira Sin necesidad De estarse metiendo En broncas En chismes Ya no Ya se tranquilizó Creo que le ha servido Andar con Casu O Casu Y ya no Se pone agresivo Ni se pelea ya Con otros Con otros colegas No Ya tranquiliño Tranquiliño Estamos hablando De un chavo Joven 20 añero Que ya tiene En su haber 5 Latin Grammys 7 Latin Billboard 11 Latin AIMA Awards 8 premios De juventud Tiene reconocimientos De diferentes instituciones U organismos En fin Está muy cañón Está muy cañón Yo dije Y no temo Equivocarme Que si no Esto es importante Si no pierde el rumbo Puede ser Porque acuérdense Que él Compone parte De las letras Porque tiene otro Compañero de fórmula Que lo hacen Los dos Muy bien Es como El compañero de fórmula Que tenía Vas a decir Ay ve Cállate Ve nomás Los comparativos Que estás haciendo Bueno Hay artistas Como Elton John Que toda su vida Estuvieron escribiendo Con un compañero Y el caso Precisamente De Cristian Nodal Es que ha hecho Muchas canciones Con otro compañero Y si no Pierde el rumbo Puede ser Uno de los mejores Cantautores De este país Porque la verdad Va muy bien A mí me encanta Lo que hace este cuate Y creo Que está apantallando A medio mundo Porque estamos hablando Que Cristian Nodal Tiene más de 9 millones En Instagram Más de 9 millones Casi 9 millones Y medio en Facebook En Twitter Es donde menos tiene Creo que anda Sobre los 600 mil Tiene también 10 millones y medio En YouTube Y casi 8 millones De vistas En Ah pues creo que también No en YouTube 8 millones Tiene muchos más millones En Spotify Ya dije que Pasó los 20 millones En fin Está muy fuerte De Cristian Nodal Quien vendrá Próximamente Al auditorio Telmex Acá En Guadalajara Esto Bueno La verdad es que Pues no creo que a muchos De ustedes les interese Como a él tampoco Le interesa estar atendiendo A los medios de comunicación En Guadalajara Porque yo creo que se saturó De tanto ataque A nivel general Y ahorita Ha tenido una actitud Más como de Como de ¿Cómo se los explico? Me vale lo que piensen Aprende En mi vida Y yo soy Así Me vale Me vale Me vale Me vale todo No Se ve que es un chavo Buena onda Tengo una compañera Ahí de los medios De comunicación Que un día se lo encontró Y le dijo Hola ¿Qué tal? Y dijo ¿Qué onda? ¿Me quieres entrevistar? Dijo No, no me está veniendo A saludar Ah bueno Porque si quieres Órale Así de alivianado Entonces a lo mejor Es la imagen Que le generaron Pero Vealo Y se ve Muy chico Tremendón Le gusta andar De pata de perro Pero eso no tiene que ver Con que sea una mala persona Ni mucho menos No La que si está enojada Y para muchos Tiene cara de mala De muy mala Porque ya está harta Es Madonna Porque como Ustedes recordarán En su última aparición pública La gente se la acabó ¿No? Que vean nomás Que cara Que parece Personaje De Parece muñeca De estas muñecas Que son como muy grandes De cara Y cachetoncitas No Que parece Personaje de caricatura Total Que le hicieron pedazos Los memes Estuvieron a la orden Del día Porque efectivamente Se había hecho Algún tratamiento Estético Y estaba muy hinchada Sin embargo Ayer subió Ayer subió Una fotografía Donde dice Mira que linda soy Ahora que se deshinchó Hay que recordar Que ella estaba dolida Y de hecho Cuando la atacaron tanto Escribió Ya O sea Que ya estaba cansada De que la discriminaran Por su edad Y por la misoginia Que impregna El mundo En el que vivimos Así dijo Y por la misoginia Que impregna El mundo En el que vivimos Wow 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 Ustedes creen Que Que la gente La criticó Por Precisamente Por Por puritita envidia O porque si se la hacía fea Madonna Envidia O simple sinceridad Odio ser pobre Lo odio Lo odio Para ellos Es muy fácil Tienen lo que quieren Gastar Sin tener que estar Contando el dinero Y También vestidos Sin carros ¿Será por eso? La envidia de que Ella puede comprar Todo lo que quiera Puede hacerse Todos los tratamientos Que le dé la gana Si yo no puedo Para comprar Yo no tengo dinero Ni para comprarme Una crema Pons desmaquillante ¿Será ese el problema? Bueno Ella aparte Ya está como Picando la cresta Porque dijo Que espera Muchos años De comportamiento Subversivo ¿No? Esperen ustedes Muchos años De comportamiento Subversivo Porque Seguirá Respondiendo A lo que ella Considera Que es una especie De patriarcado Y misoginia En la escena musical Y en la escena Global en general Sí, mejor cállate Madonna No les estés dando ideas Mejor cállate En buena onda Ya cállate ¿Sabes? Mira cállate Mejor Mejor ¿Cómo te pareces ¿Cómo te pareces a ti? Hay muchas artistas Que efectivamente Se quitan Todas las arrugas Saludos René Selbeger Pero luego Volteas y dices Pues sí La señora no está arrugada Y se ve muy joven Pero ¿Quién es? Como que ¿Quién es? René Selbeger O Salveger ¿Neta? Pero si ni se parece No, pues se borraron todo Madonna No se parece Si tú te encuentras A Madonna Como está ahorita En un súper Ni te enteras Que es Madonna Si no has visto La fotografía actual Ni te enteras Que es Madonna No se parece Ya nada Absolutamente Nada Que ver Nada El que sí se sigue pareciendo Aunque ya está todo canoso Es Richard Gere Quien por cierto Ya subió Otro mensaje Y su mujer Dice que se encuentra Mucho mejor Y que está ya Casi de vuelta A la normalidad Además confesó Algo interesante Que venía enfermo De Nueva York Al igual que James Que traía neumorosis Neumonía los dos James y Richard Tenían neumonía Richard Gere Y Alexander Y ella Sinusitis Y también infecciones de oído ¿Cómo viajaron? Mi pregunta es ¿Cómo se atrevieron a viajar? Primero Porque a lo mejor No sabían exactamente Que era neumonía Y pudieron traer COVID ¿No? Y contagiar a todos Los que iban en el avión Como a mí me pasó Que me contagiaron Y segundo ¿Sabes lo que es viajar Con una infección En el oído? Se te puede tronar El tímpano Miren A mí me tocó una vez Hacer un viaje No Yo lloraba Pero ahí no tenía Tanta opción Porque Volé de Lisboa A Madrid Y al siguiente día Tenía que Viajar de Madrid A México Entonces no era así Como que Ay no Cancelo mi vuelo Me quedo ocho días Aquí hay que se me desinflame El oído Y ya veré después Qué pasa No Ahí no tienes oportunidad Ni eres millonaria Ni traes el dinero Como para comprar Otro boleto de avión Madrid México Pues total Además me tocó En la etapa En la que prácticamente No había ni cajeros ¿No? Entonces con lo que traías Te salvabas Y me acuerdo que me dolía Muchísimo el oído Pero mucho Me subo al avión Le comento a la zafata Oye traigo un dolor de oído ¿Me puedes ayudar con algo? Y nunca se me va a olvidar Que me llevó Dos vasos Al fondo del vaso Iban dos pedazos de Algodón Mojados Con agua caliente Y me dijo Póngaselos literal Como si estuviera Tapándose los oídos Con los dos Y cuando pueda Quédese con uno Y tome agua Sobre todo en el despegue Y en el aterrizaje Que es cuando más Pueden notar el cambio Ah ok Y total Eso hice Ya sabes En cuanto empezó A moverse el avión Gluk 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 Más o menos así Tiene que ser No es de trago grande Es como así Miren Ahí les va Lo voy a hacer Ahora sí que de bulto Ok ¿Listos? ¿Oyeron el gluk 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 Porque eso hace Que se abra Y se cierre Se abra Y se cierre Y no duela Me aventé todo el vuelo así Pero ya cuando llegué Creí No me quería ver al espejo Porque creía que mis ojos Iban a quedar Como los de Los pica piedra Cuando les ponen así como que Rayitas rojas De lo que me dolían los ojos Ya no nada más Los oídos Los ojos Bueno ya El resto de la anécdota La dejo para otro día Porque al final me salió Carísimo Y el consultor estuvo Rarísimo Pero bueno Esa es otra historia El punto es que no sé Cómo Richard Gere Y su familia Teniendo mucha tos Que después se tradujo Neumonía Sinusitis Y además Sinusitis Y además Infecciones en el oído Hicieron el viaje Creo Creo Que fue una irresponsabilidad Y pudieron haber traído Covid O tenido Covid Y por eso estamos Como estamos A nivel mundial ¿Verdad? Nuestra vida Es el cuento De nunca acabar Porque la gente A la gente Le da por viajar No les importa Si están enfermos O no están enfermos Tienen que viajar Y si contagian Al que está al lado Pues qué Ni lo van a volver a ver Esa es la mentalidad Absurda Injusta Y egoísta De mucha gente Tache para Richard Gere Que muy Mucha visita Al Dalai Lama Mucho hacer labor social Pero la primer labor social Que hay que hacer Es cuidar A la gente Que te rodea Y no infectarla Cuando no estás seguro Ni siquiera De qué es lo que tienes No sé A lo mejor Si se hizo el examen De Covid Y le dijeron Desde el principio Sabes que Traes una tos Que si no te cuidas Se puede convertir En neumonía Pero hace el viaje A lo mejor Y yo lo estoy juzgando No sé A quien sí juzgaron Es un cuate Que se llama Víctor Víctor Sigler Quien A la casa Le decía Se refería a ella Creo que mi subconsciente No lo vayan No lo vayan a creer No lo vayan a creer Señores Señores y señoras Señoras y señores No lo vayan a creer Lo que sí pueden creer Es que Talía Ya anunció su colaboración Junto a Kenia Oz Que cómo ha pegado Esta mujer El tema se llama Para no verte más Ya lo vi En las redes sociales Por ahí No sé si sea Real Pero ya Escuché un poquitito Del tema Hay quienes lo pusieron En velocidad rápida Para que luego No los vayan a Regañar por liberarlo Y que les lleguen También los derechos De autor La regañada De derechos de autor Que a mí me llegó Por cierto ayer Por el video Que metí De justo De Sálvame ¿Te acuerdas que les estuve contando Que salió a la colación El tema De las Pues de lo que hicieron Las dos Que se admiran tanto Que por un lado Anaí Y por el otro La mujer que está de moda En toda América Latina Que no es Otra que Carol G Bueno pues Me llegó Me llegó Pues un como Jalón de orejas Nada más Pero en fin Talía Estrena colaboración Con Kenia Oz Se llama Para no verte Más Y supongo que Mientras yo estoy hablando Ya lo van a liberar Hablaban algunos De tres días más A veces Se filtran En las redes sociales Antes de tiempo Pero bueno Por si ustedes Son fans De ellas Para que estén Muy al pendiente De la liberación Del tema ¿Te tenías con un pendiente? A mí también Andaba bien preocupada Yo ¿Cuándo saldrá El tema? ¿Cuándo saldrá? No como No duermo Me quiero morir Porque O sea La desesperación De no saber ¿Cuándo? ¿Cuándo harán ese dueto? Ya Ahorita están Tan de moda Los duetos Pero tan de moda Y hay duetos Que cantan Y hay duetos Que bailan Y hay duetos Que aman Luis Miguel Miguel y Paloma Cuevas Fueron vistos Saliendo de un hotel En Nueva York Y bueno Pues algunos Se escandalizaron Porque no que habían terminado No que esta mujer Le había dado un poquito De vergüenza Porque es su compadre Hay que recordar Que ella Paloma Fue mujer Del torero Enrique Ponce Y Luis Miguel Les bautizó al chiquito No No al chiquito de Enrique Bueno Si era chiquito de Enrique Pero no a su chiquito O sea No me acuerdo Si era chiquito Total Es su compadre Y como que en México No sé en Estados Unidos Pero no se acostumbra A que un compadre Luego ande con la comadre O la comadre Se meta con el compadre En teoría Porque luego te enteras De cada historia Que dices Como que a la comadre No la respetan En lo más mínimo ¿Verdad? En lo más mínimo ¿Qué dicen las víboras cascabeleras? Pues yo creo que ahí Si debió haber respetado Al compadre ¿No? Pero si la relación Ya había terminado Por muy compadre Muy compadre Si ya tenían rato De haber terminado Pues uno Pues como que uno No manda en el corazón ¿No? Si realmente La relación estaba rota Si el tercero En discordia Fue Luis Miguel Pues que pocajontas Lo que hizo este cuate Pero si ya había concluido Ni tú ni yo lo sabíamos Pero eso ya Ya olía Pues no tendríamos Ni por qué Estarlos criticando ¿O tú qué crees? ¿Eh? Cuéntame ahí en el chat Cuéntame ahí en el chat Y ahí te contesto ¿Sabes? Voy al corte y regreso ¿Qué hay de nuevo viejo? Warner Brothers presenta Bugs Bunny at the Symphony Celebrando su 30 aniversario En el que la Orquesta Solistas de América Musicalizará las partituras originales De las caricaturas clásicas The Looney Tunes Conjunto Santander 25 de febrero Boletos en taquillas Y en conjuntosantander.com Moscow State Ballet presenta El Lago de los Cisnes Teatro Diana Sábado 4 de marzo Dos funciones 18 y 20, 30 horas El Lago de los Cisnes El cuento clásico A cargo de la prestigiada Academia de Ballet ruso Adquiere tus boletos En Ticketmaster Y taquillas del Teatro Diana La prefiero compartirla Antes de graciar mi vida La estrella que jamás se acerca A lo que yo siempre Siempre me merece Moscow State Ballet presenta Y ahora no solo en solitario Como lo habían hecho bastante Bien chévere la Shakira Y la Karol G Ahora ya juntaron fuerza Y acaban de sacar Una probaditica 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 De lo que es el nuevo tema Que se llama TQG ¿Quieres escucharlo? A ver si le gusta Bueno, vamos a ver si sí le creyó O no le creyó Y hasta qué punto Es una cosa de Y pues yo ¿Por qué estoy hablando así? Si no estoy hablando Ni como colombiana Ni como mexicana Ni como de San José Gracias Galico Ahora resulta Era que fuera feliz Mucho más que yo La canción se llama TQG TQG No TCOGY Señoras de la vela chorreada Espero no haberlas hecho sentir mal Pero es que Se presta para juego de palabras TQG TCOGY ¿No? Le digo No es que yo esté pensando en eso Y que me van a decir Ay, tú nada más piensas en ese Ensepso Ensepso Tú nada más piensas en sexo No, pues a eso suena, señores Se supone que ¿Qué será? Para abrirlo Para mayo No, para el 24 de febrero Ya podemos escuchar el tema completo Si el dato que tengo Está Es el adecuado Y no me fallan No me fallan No me fallan Pero Ya salieron las dos Muy sexosas A anunciar este tema Que seguramente Se irá haciendo de indirecta Ya saben Para quién ¿Eh? Ya saben para quién Y miren Con esto queda claro Que Karol G No es nada rencorosa Porque hace un tiempo Ella quiso grabar un tema Con Shakira Y Shakira O sea TQG significa Te quedó grande Te quedó grande Pues yo me quedo con la versión De la güerita Que por cierto Si hubiera hecho el video En esta época Se lo hubieran bloqueado Porque el final de ese video Que yo no me acordaba Es Alicia Villarreal Estás supuestamente en un duelo En un duelo de los del oeste Y al final Y al final Cuando le dice Que te quedó grande la yegua Y a ti te faltó Te sobró jinete ¿O qué? ¿Qué era? A ver A ver Va de nuez Va de nuez Va de nuez No, espérame Espérame ¿Y a ti qué? Pam, pam Y pum Balazo en la frente Y ahí lo mata Hoy en día Ya no dejarían que hicieran Ese tipo de videos Luego también Las autoridades Son como muy buena onda Con algunos Y muy duras con otros El mejor ejemplo Señoras y señores Lo podemos ver hoy en día ¿Qué pasó Con los de Ventaneando? De plano La Comisión Nacional ¿No? Que depende De la Secretaría De la Secretaría De Gobernación Pues sí Inmediatamente Se acercó a TV Azteca Y les dijo Que ofrecieron Una disculpa Porque no podían estar Siendo gordofóbicos Muy bonito hasta ahí Muy bonito Precioso Precioso ¿Pero qué han hecho? ¿Qué han hecho? A lo mejor ya lo hicieron Y yo no me enteré Si tú sabes Por favor Ya sea que me comentes Ahí en el chat O que me dejes Un mensaje fijo Pero que yo sepa No han hecho Absolutamente nada Con Adrián Marcelo Si por decirle gorda O burlarse de su físico Le armaron un pancho A Ventaneando Y a TV Azteca La Comisión Nacional Para Prevenir Y Erradicar La Violencia Contra las Mujeres La Conavim ¿Qué han hecho? Pregunto yo En contra De Adrián Marcelo Que este tipo Sigue Como deporte Nacional Sigue Atacando A la gente De una manera Sumamente agresiva El fin de semana Bueno Cuando cantó Voy a hacer Un recuento De los daños Aunque No es un recuento Total Porque tiene Meses Meses Atacando a las mujeres Meses Ataca todo Pero bueno Yo voy a defender A las mujeres ¿No? Yo quiero saber ¿Quién va a detener A Adrián Marcelo? Uno En el espectáculo De Rihanna Que ya lo comentamos Dijo que el verdadero Espectáculo Hubiera sido Que ella abortara ¿No? Que abortara Ahí en pleno Super Bowl Luego En una entrevista Dijo Literal No voy a mencionar La palabra Porque de verdad No puedo Me cuesta muchísimo Se me hace Muy vulgar Yo sé que a muchos hombres Se les hace como Decir nariz O cabeza Pero a mí Se me hace muy vulgar Mandó a la Palabra que empieza Con V Y termina con A Dice Yo en estos momentos De mi vida Puedo mandar A la Esa palabra A las gordas Que se me acercan ¿No? Refiriéndose a las gordas Que se le acercan Para tomarse una foto Las gordas están mal Y luego Atacó a Michelle Rodríguez Sin decir su nombre Pero se refería Obviamente Se refería a ella Porque dijo Luego las gordas Bueno ya están Hasta en portadas De revistas Si no hiciste nada Para merecer Esa portada gorda Atacando a Michelle Rodríguez Que es 14 veces Más talentosa Que él Mucho más talentosa Maca Carriedo Se metió a la conversación Y dijo ¿Cuál es el mérito De este cuate? El mérito De este cuate ¿Aguantar a todos Los imbéciles Como él? Y él le contesta Por supuesto Que no se iba A quedar callado Me sorprende Que alguien Que no tiene clara Su identidad sexual Si tenga claro El por qué digo Lo que digo ¿Eh? ¿Por qué no Investigas mejor Quién financia Los espacios Donde conduces? Tomala papá Tomala papá Tomala papá Vaya contestación Pero no quedó ahí No quedó ahí Porque Laurel Miranda Hice un comentario Creo yo Muy asertivo Pero educado Al mismo tiempo ¿No? Primero puso En su cuenta de Twitter Estimado Arroba Pancho GZZ La presencia La presencia de Adrián Marcelo En Multimedios TV Es una falta de respeto A su audiencia Conformada por mujeres Cuerpos diversos Personas LGBT Y otras minorías Hace falta la atención De Conabim MX Y de Conapred En este caso Y voy a poner Lo que dijo Laurel Miranda Que si no me equivoco Es transgénero Este mensaje Sobre el presentador Adrián Marcelo Va dirigido A Francisco González Alguerno Presidente ejecutivo De Grupo Milenio Multimedios Te saluda Laurel Miranda Quien fuera directora Del departamento SEO Allá por 2019 Cuando Milenio Se convirtió En el sitio De noticias Más leído De todo el país Tengo que decirte Que dejé Milenio En 2020 Luego de haber sido Víctima de censura Cuando hablé Del feminismo radical Trans excluyente Pero la razón Por la que me comunico Hoy contigo Es para mostrarte Esto que estás avalando En Multimedios Me siento con la libertad De mandar a la verga Una gorda Si me acercas Lo haría contento Las gordas están mal Por salud Por salud Porque ahora salen En revistas De que Y posando Y de que Francisco Como te pudiste dar cuenta Este sujeto Es abiertamente gordofóbico Y aunque los comentarios Los hizo en un podcast Lo cierto es que A lo largo de los últimos años Tu presentador estrella Ha venido emitiendo Comentarios racistas Misóginos Machistas Transfóbicos Y ahora gordofóbicos Ante la impunidad De quien pareciese No le importa Lo que se emite Y quien representa A Multimedios Orgulloso de su propia ignorancia Este presentador De que ni siquiera Vale la pena repetir el nombre Emitió primero Comentarios gordofóbicos Para luego lanzarse En contra de la comunidad trans Particularmente En contra de la estandopera Elisa Sonrisas Y después En contra de mi propia persona Francisco Me permito aquí también Hacer un llamado A tu hermana Valeria González Alguerne Porque lo cierto Es que lo que hace Este sujeto Es no solo atentar En contra de los cuerpos diversos Y de la comunidad trans Sino también abiertamente En contra de las mujeres Porque sus comentarios Machistas y misóginos Atentan contra nuestra dignidad Y contra nuestros derechos Me parece lamentable Que esto esté sucediendo Bueno hasta ahí lo dejo Sobradísimo De arrogancia Hagan de cuenta Que es el bufoncito De multimedios Ahora también En sus redes sociales Y en YouTube Me recuerda mucho Al bisoño De al principio Que creía que podía decir Lo que le daba la gana Sin que nadie lo tocara Y entonces este cuate Le contesta A la chava Bueno es un hombre Que según yo Les digo es transgénero No estoy segura Laurel Miranda Le contesta Congruencia Tú que te mutilaste El cuerpo Para convertirte En algo que no eres Estás pidiendo congruencia Avísale al doctor Que le faltó cortarte Los huevotes que tienes Ese es Adrián Marcelo Ese tipo De conversación Es la que se tiene con él Ofensa Tras ofensa Tras ofensa Y yo pregunto ¿Qué va a hacer La Comisión Nacional Para prevenir Y erradicar La violencia Contra las mujeres? O sea ¿Qué va a hacer? Y le pregunto También a él Entonces le da asco Trabajar con la mole Ellos hacen Algo que se llama Hermanos de Leche Donde el único creativo Realmente creativo Y no es porque Ah mira Ivete está gordita Y le dolió No, no, no Vean Si quieren verlo El otro está Nomás con su cara De vampiro Porque si Cuando no lo maquillan Tienen unas ojeras Que parece Draculín Literal Parece Draculín Pero Está trabajando Su compañero El que le da de comer Porque el creativo Ahí sí Mis respetos Para la mole Es muy creativo Ese señor Bueno Es gordito Y bastante gordito No le da asco Estar al lado de él O sea Si le da asco Si una mujer gorda Se le acerca Y se siente Con la libertad De mandarla a volar ¿Por qué no manda a volar A su compañero De fórmula Si tanto asco Le da la gordura? Pregunto yo No sé ustedes Pero yo creo que ya Ya llegó el momento De que realmente Se multe Con dinero Que es donde Donde duele O a los que Lo que más duele Se multe A este tipo de personajes Que creen Que agredir a cualquiera O sea Si eres gordo Por gordo Si eres Gay Por gay Si eres transgénero Por transgénero Si eres una persona Que piensa diferente A ellos O sea Ataca Simplemente porque Hoy en día La mejor manera De ganar adeptos Es La violencia El odio Y el ataque Para odiar Y para atacar No se necesita inteligencia Si tú o yo Nos saliéramos a la calle A gritarle A todo el que nos encontramos Groserías Y ofensas O sea No necesitaríamos Mucha inteligencia ¿No? ¿Por qué? Porque es lo más fácil Que hay para hacer El tipo no tiene Nada de creatividad Él va por la vida Ofendiendo a todo mundo Pero a mí lo que me parece Súper grave Es que si tú te metes A sus Porque yo me he metido A investigar Cómo está el asunto Si tú te metes Por ejemplo A su podcast O a sus publicaciones Hay muchísima gente Por no decir la mayoría Que le aplaude Los ataques Y el odio Que está generando Porque ojo Concretamente con el caso De Michelle Rodríguez Lo dije el otro día Y lo reitero Michelle Rodríguez Es una chava Sumamente talentosa Es actriz Es cantante Y si la pones a imitar Es imitadora Te hace lo mismo Una obra musical Que una serie de televisión Que conduce O sea Es muy talentosa Aparte de carismática Y simpática Adrián Marcelo Que yo sepa No canta No baila No sabe entrevistar Porque salir con un micrófono A decir babosadas No es entrevistar No es creativo Para nada es creativo Nada más Su talento está En ir ofendiendo A la gente Y burlándose de ellos Y le digo Que lo que me parece Muy grave Es que los comentarios Son Bien Eres mi ídolo Qué bueno Sí Que se mueran los feos Que se mueran los gordos Bueno Como son hombres Dicen las gordas Si fueran mujeres Dirían los gordos Pero como es Su canal Es totalmente machista Y misógino Entonces es contra las mujeres En general Y contra las En este caso Que es el tema Que nos lleva Contra las personas Las mujeres obesas Las que son transgénero O las que como maca Se declaran abiertamente gays Y no son muy femeninas Y entonces también las ofende O sea Como ofendió A la chava transgénero O sea Tú no sabes la vida Ni la historia De cada una de esas personas Como para meterte A agredir de esa forma Es Creo yo Fundamental Que ya se empiece A checar bien Las redes sociales Concretamente Los comentarios En Youtube Te dicen que En algunas redes sociales Tú debes comportarte Con educación Porque hay reglas ¿Cuáles reglas? Si todo el mundo Se la pasa ofendiendo Y humillando Y estamos convertidos En una sociedad Donde el odio La envidia El resentimiento Son como los diez mandamientos Y eso es tristísimo Tristísimo Porque Pareciera que ahora El deporte nacional Es humillar Atacar Ofender No Ese es el deporte nacional No te invitan A crear No te invitan A ayudar A tener bondad Generosidad Empatía No, no Eso yo creo que no tienen Ni idea ¿Qué significa? Eso es lo que A mí me parece Gravisimo ¿Ustedes qué opinan? Ahí pónganlo en el chat ¿No? A mí este cuate Sí me cae bien El franco Es que a mí ya Me cae bien Porque él no es nada agresivo Aunque De repente Haga un chiste Aparentemente Contra las mujeres Lo hace con sentido del humor Y lo hace con ingenio A diferencia del cuate Al cual hacía alusión Pero ahí está Para que ustedes comenten Qué opinan al respecto ¿No? Ahora resulta que Que los fans Que puedan tener Que no entren En el estereotipo Que él quiere Pues que se alejen ¿No? Que se alejen Porque si no Le dañan su imagen Su imagen de Draculín Venido a menos ¿O qué? ¿Tú crees que sí O que no? Pero en fin Cambiando de tema Les voy a poner Una entrevista Que tuve Con Daniel Herrera Daniel Herrera Es un pianista Compositor Cantante cubano Es realmente Un hombre que Desde chiquito Creo que desde los Cinco años de edad Estudiaba piano Ha estado en diferentes Partes del mundo Y es un gran admirador De la obra de Pablo Milanés Se va a presentar Este fin de semana En el Conjunto Santander Y va a ser Como un recuento De las mejores canciones O al menos Las canciones Algunas de las más famosas Y otras Que son las que más Le gustan a él Y además Es un muy buen Conversador De repente Se oye el Pip Pip Porque La hicimos Vía telefónica Él estaba en Cuba Me enlazaron con él Él estaba en Cuba Y ya sabes Que cuando te enlazan De repente Cada cierto segundo Se oye Pip Pip No soy yo No soy yo No es él Es la comunicación Que entablamos Vía Conjunto Santander Pero es para hacerles Una invitación A que vayan a verlo Y sin embargo Independientemente De eso A mí me parece Que es un cuate Que vale la pena Escucharlo Porque es Muy bueno Para platicar Muy muy bueno Y de repente Dice ahí Recuerda algunos poemas De Pablo Milanes No todos son escritos Por Pablo Milanes La mayoría De sus canciones Sí Pero no todas Hay otras Que tienen letra De diferentes autores Y él Elige las mejores Conocía la vida De Pablo Milanes Y creo que Va a ser un espectáculo Muy bonito El que va a ofrecer Este fin de semana En el Conjunto Santander Señoras y señores Con ustedes Daniel Herrera Pero antes de ir Con Daniel Herrera Sé que alguno De ustedes Está pensando A ver A ver ¿Por qué no te defiendes? ¿Por qué no le dices Algo a Adrián Marcelo? ¿Por qué no le contestas? ¿No? Que muy valiente Porque contestarles Es rebajarte al nivel Que maneja él A mí me parece Un tipo Muy corriente Cuando estaba En Multimedios En el programa Es en serio Al lado del otro chavo Que no sé cómo se llama No me acuerdo No sé y no me acuerdo Ahora sí que no sé Y no me acuerdo La verdad es que El que realmente Hacía las entrevistas Era el otro Porque Adrián Marcelo Nada más estaba Como adorno ahí Y como que En algún momento dado Se soltó Le aplaudieron La serie de groserías Y tonterías Que hace Y entonces Se sintió ya Como el líder De opinión Y el sensei Al que siguen Cientos de miles De personas Pues sí Yo nada más les recuerdo Que en este país Ganó quien ganó En la presidencia Precisamente porque Hay más personas Que se dejan manejar Que personas Que tienen la inteligencia Para saber Pensar Dilucidar Leer Escudriñar Y cuestionarse Las propuestas Que hacen diferentes candidatos Es lo mismo Por supuesto Que ese tipo De personas Tienen más seguidores Porque hay menos Personas inteligentes Hay menos personas Con valores Hay menos personas Con educación Desafortunadamente En este país No me gusta generalizar Pero si tú te metes Insisto A sus cuentas Te vas a dar Te vas a percatar Del nivel Que se está manejando En México Es de dar vergüenza He dicho Y ahora sí Me voy con Daniel Herrera Te digo que él La revolución La vio de un modo romántico Porque por eso Se murió siendo revolucionario Que revolucionario No quiere decir Que se haya muerto Al lado De la concepción política Del actual gobierno cubano Acuérdate que lo que no Evoluciona Se estanca Y tiende a desaparecer Pablo vio eso Y por eso fue Crítico de las cosas Que tuvo que ser crítico Y por eso Yo lo considero Un tipo Románticamente revolucionario Y esencialmente También revolucionario Porque uno de los Más grandes románticos Mis compositoras preferidos Se llaman Armando Manzanero Y Pablo Milanes A lo largo De toda mi vida Tuve la fortuna De poder trabajar Con los dos Fíjate si Me siento Agradecido Sobre todo Con Guadalajara Oye Y por cierto Los dos Tenían ese toque Para hablar de cosas Que en su época Podían haber sido De mal gusto ¿No? Por ejemplo Frases como Sus olores llenan ya Mi soledad Es muy fuerte Exactamente Pero lo maneja tan sutil Que hasta Escuchabas a los niños Cantar el tema Sin saber lo que Estaban cantando Así es Así es Así es Y mira que Y que bueno Que me hacen Esa observación Porque yo Que he detallado Hasta En los últimos años De Pablo Le comenté Fue muy lindo Él que nos invitó A mi esposa Y a mí El día de los padres A una comida Muy privada Ahí en su casa En La Habana En 2019 Fíjate Y entonces Estuvimos oyendo Muchas canciones Y yo le comenté Que estoy localizando Una cosa que se llama Mi Biblia Según Milanes Agrupando muchas De sus frases Como esa que te dije De la canción anterior O como la de Canción para la unidad Como sea Lo que vivía Con lo propio Nadie lo puede apagar Su brillo Puede descansar La oscuridad Otras costas O la vida No vale nada Si se sorprende Un hermano Cuando supe de antemano Lo que se le preparaba Tantas y tantas Y esa que tú Me acabas de decir Que fíjate Por ser una canción Tan romántica Y tan conocida Nunca había yo Reparado En ese pequeño detalle Sus olores Llenan ya mi soledad Está tan bien hecha Que hasta sientes Compasión por la amante ¿No? Dices pobre chaval Cuando en la realidad Y el tiempo pasa Que mi suegra Ni mi esposa Le gusta oírla El tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos Y el amor No lo reflejo Como ayer Pero cuando viene Ese pedacito Dice Pasan los años Y como cambia Lo veo Siento Lo que viene El amor Se va volviendo Otro sentimiento Porque años atrás Tomar tu mano Robarte un beso Sin forzar Un momento Formaba parte De una verdad Porque el tiempo pasa Y nos vamos poniendo viejos Y el amor Lo reflejo Como ayer No si La verdad En eso Tenía una genialidad especial Porque la traducción Para quienes no somos poetas Es Ya no se me antojas O sea Ya Exactamente Así Así de simple Así de simple Oye pues Qué maravilla Pues nada Esa la llevo En este concierto También En el tiempo pasa Esa la voy a hacer A piano Y vos solo Porque me gusta Decir Hay otra Que se llama Mírame bien Que Pablo escribió Cuando tenía 40 años Que parecía Que pensaba Que el mundo Se acababa Entonces Y escribió Esa belleza De Mírame bien Que es una 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 conversación Con una muchacha Joven Mírame bien No creo ser el hombre Que cualquier dama Asombre Y es que Mi mejor tiempo Pasó Te miro bien Provocas que me asombre Gustas a cualquier hombre Tu vida comenzó Y por ahí Para allá Una pila de cosas Guau Guau Oye Y qué temas Vas a interpretar Tuyos En esta Mío Voy a interpretar Una canción Que escribí En Guadalajara Hace muchos años Que se llama Los labios de mi mujer Uno de mis discos Tiene ese Ese mismo nombre Voy a tocar Otra canción Que se llama Haré el amor conmigo Voy a tocar Dos noches más Un tema Que le escribí Hace muy poco A mi esposa Voy a tocar Tu presencia Voy a tocar Cubadísimo Que es un Cha 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 Muy Muy rico Chazón Entonces Voy a hacer Varias cosas Y yo Se va a tocar Interesante Pues invita Al público Por favor Porque sé que tienen Otras entrevistas Daniel Invita al público Por favor Los invito A todos Queridos amigos A que estén El próximo Sábado 25 de febrero Conmemorando Los 80 años De nacimiento De Pablo Pablo Milanes Y Arias Artísticamente Pablo Milanes Es un concierto Que sé que la van A pasar De maravilla Serán una hora Y media Una hora y 45 En la que nadie Va a quitar Su vista Del escenario Y los oídos No van a dejar De estar atentos Voy a estar muy agradecido Además con que me acompañe Todo el público Tapatío Que tanto me ha dado Y que tanto quiero Y tú además De compositor Pianista Reglista Etcétera Eres excelente Conversador Y seguramente Va a estar lleno De anécdotas Y de poesía Así es amiga Me encantará Que vayas Y me va a encantar Ojalá Para que luego Me digas Y lo comenten En tu programa Muchísimas gracias Te mando un abrazo De verdad Con los mejores deseos Para el año Y en particular Para este concierto Del 25 de febrero En el Conjunto Santander Igualmente Y lo espero Entonces El próximo sábado 25 En el Conjunto Santander Sala 3 Un abrazo grande Gracias 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 Daniel Herrera Gracias Un abrazo Bye Si llegaste al final De las locuras De mi Borilda Pues felicidades Ya podrás aguantar La hora nacional Jajaja 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 Gracias por ver el video.